Por qué me buscas noche y día Si tú sabes que ya no te quiero Por qué me buscas noche y día Si tú sabes que ya no te quiero Aquel amor que un día nos unió Mi corazón para siempre ha borrado Aquel amor que un día nos unió Mi corazón para siempre ha borrado Por qué me buscas noche y día Si tú sabes que ya no te quiero Por qué me buscas noche y día Si tú sabes que ya no te quiero Aquel amor que un día nos unió Mi corazón para siempre ha borrado Aquel amor que un día nos unió Mi corazón para siempre ha borrado Vete ya No me busques más Vete ya Búscate otro amor Vete ya No te quiero ya Vete ya Ya todo acabó Llévala Jorge Ramírez Mi corazón para siempre ha borrado Vete ya No me busques más No me busques más Vete ya Búscate otro amor Vete ya No te quiero ya Vete ya Ya todo acabó No te quiero ya